Yo te vuelvo a decir lo mismo, el VAR para mí desprestigia al árbitro, al árbitro que está en el terreno de juego. Ahora, que todo el mundo quiere seguir el VAR, vosotros los primeros, si son los que más les criticáis, pues seguir con el VAR, a mí me es indiferente. Yo sé que no lo voy a quitar y aunque lo diga no lo van a quitar, pues entonces, ¿qué quieres que te diga más? A mí personalmente no me gusta, ni ahora ni antes, me beneficie o no me beneficie, me perjudique o no me perjudique. Yo te lo diré y te lo, como luego podréis lo que queráis o vas a poner lo que quieras, yo siempre le he conocido al Atleti Club de Bilbao como Bilbao. Aquí, en Segovia, en todos los sitios donde yo he vivido, siempre le he conocido como el Bilbao. Que ahora dicen que se llama Atleti, pues que se llama Atleti, que se ha llamado siempre Atleti, pues yo, chico, la verdad es que no me he enterado. Y además, en un campeonato que jugamos la final en Bucarés contra el Atleti de Bilbao, en un célebre palacio que hay allí que nos dio la UEFA en una cena, yo lo dije claramente el Bilbao y hubo alguno que dijo, oiga, que es que esto es el Atleti de Bilbao, el Atleti Club de Bilbao. Yo siempre le he conocido como Bilbao y para mí no tiene ninguna malicia llamar el Bilbao como decir el Atleti Club de Bilbao.